Tropical San Andrés Bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No te la van a descansar Que importa que bailen con todo No pasa nada, no seas miedoso Que importa que bailen con todo No seas antiguado y ya normal Que importa que la abrace en todo No pasa nada, no seas celoso Que importa que la besen todo No seas envidioso y antisocial Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa Puedes revisarla Si le dejaron todo en su lugar En este momento Ella está disfrutando Si el ser humano déjala gozar Al cabo no se le acaba de nombrar Impresionante Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No te la van a descansar Que importa que bailen con todo No pasa nada, no seas miedoso Que importa que bailen con todo No seas antiguado y ya normal Que importa que la abrace en todo No seas envidioso y antisocial Déjala, déjala, déjala Que le de boda a la yacha Esto es El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Y de nuevo para ti Tropical San Andrés Ey, ey, ey Y ahora Para todas las colorecadas Cuando más bailes se maquillan Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ey, ey, ey Ahí viene la colorecada Bailando un suavecito Ahí viene la colorecada No se atraviesen por favor Ahí viene la colorecada Bailando un suavecito Ahí viene la colorecada No se atraviesen por favor Ey, ey, ey Y viene bailando Como la yeguita Oaxaca, México Ey, ey, ey Cuando más bailes se maquillan Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la colorecada Bailando un suavecito Ahí viene la colorecada No se atraviesen por favor Ahí viene la colorecada Bailando un suavecito Ahí viene la colorecada No se atraviesen por favor Muévele, muévele, muévele Muévele Y miralo con las vallas Paisano De las colorecadas Sac, sac, sac Colé Y sígane moviendo Tano García y su ropo Tropical San Andrés Ahí viene la colorecada Bailando un suavecito Ahí viene la colorecada No se atraviesen por favor Ahí viene la colorecada Bailando un suavecito Ahí viene la colorecada No se atraviesen por favor